Luego de que el exmunicipe Gregorio Sánchez Martínez pidiera a Guadalupe Leal síndico municipal Benito Juarense que interpusiera las acciones legales contra el alcalde por el video difundido, la funcionaria no se apareció en su oficina este jueves. Desde temprano se intentó localizarla, pero la asistente se limitó a señalar que aún no llegaba. Todo esto se da en medio de los señalamientos contra la administración municipal por el video difundido en las redes sociales donde se muestra a Julián Ricalde recibiendo dinero. Y es que según el exmunicipe Gregorio Sánchez, quien fuera encarcelado por varios delitos, manifestó que la responsabilidad de Guadalupe Leal es obligatoria y debe explicar cómo es que Ricalde recibe ese dinero cuando fue alcalde electo. Sin embargo, se espera que en breve la síndico hable en torno al video donde trasciende la posibilidad de llevar a cabo acciones legales. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.